El objetivo es poder, digamos, fortalecer el proceso que ya habíamos empezado hace alrededor más o menos de tres años, que es todo el tema de educación inclusiva, ¿cierto? Nosotros conocemos que nuestra población es diversa en el Cesar, tenemos población con discapacidad, tenemos poblaciones indígenas acradas aquí en este territorio, y tenemos pues personas, tenemos todo el problema del conflicto, personas que han sido sacadas de su territorio, todas esas personas que pueden ser estudiantes nuestras, que deben ser estudiantes nuestras, porque la educación es para todos y para todos, y lo que queremos es transformar nuestra universidad desde basados en esa realidad, en una universidad abierta para todo el mundo, desde su contexto, respetando y valorando la diversidad humana, a eso le apostamos. Estos funcionarios que vienen del Ministerio de Educación, ¿está dirigida esta capacitación a quiénes? Bueno, los funcionarios son el doctor Juan Felipe Carrillo, es asesor del Ministerio de Educación Nacional, en el sector de educación superior, y el doctor Luis Felipe Luis Silva, Luis Enrique Silva, que es coordinador pedagógico y académico del Consejo Nacional de Acreditación. Ellos vienen pues a ayudarnos a fortalecer, toda la capacitación está dirigida al Consejo Superior, Consejo Académico, decanos y jefes de programas, porque lo que vamos a generar políticas institucionales al interior de nuestra institución. Vamos a transformar toda la universidad, desde toda la normatividad, hasta ya el hecho académico de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Entonces, estamos en ese proceso que pensamos que se lo merece el CESAR, se lo merece la región. ¿Qué estadística maneja la Universidad Popular de CESAR en cuanto a esa parte de población estudiantil que viene de alguna etnia o que viene de algún desplazamiento forzoso? Bueno, en el tema, por ejemplo, de discapacidad, tenemos 60 estudiantes con diferentes discapacidades, auditiva, visual y física. Esa es la discapacidad. En la discapacidad auditiva tenemos jóvenes con hipoacusia, con una sordera media. El tema de población indígena, tenemos alrededor de unos 200, 300 estudiantes, pero tenemos comunidades huigua, yupas, arhuacas, cancuamas, ¿cierto? Y el tema de desplazamiento sí es mucho más delicado, en el sentido de que ustedes saben que son poblaciones que normalmente no quieren visibilizarse por todo el contexto de violencia y lo que los ha hecho movilizarse o desmovilizarse de sus territorios. Entonces, una de las actividades que vamos a empezar, por ejemplo, luego de esta, es poder tener un censo sólido y real y actualizado de las comunidades que realmente tenemos en el tema de educación inclusiva, quiénes son y dónde están, ¿cierto? Ya lo empezamos, empezamos a hacer el ejercicio con las comunidades indígenas para consolidar todo el tema, porque muchas veces los muchachos, aunque en el formato se les pregunta si usted es indígena o si usted tiene algún tipo de discapacidad o si usted tiene algún tipo de desplazamiento forzado, pues algunos estudiantes no lo marcan. Por eso digamos que no tenemos, porque la gente tiene miedo que de pronto lo van a dejar rechazar. Entonces, ya con los mismos estudiantes sentados allí, porque allí tenemos estudiantes, ellos de frente y de la mano al proceso que se está llevando de manera institucional, pues ya ellos van a participar y ya saben a qué le apostamos y vamos entonces a obtener un censo, una caracterización más seria, más formal y sobre todo muy actualizada. ¿En cuanto a la infraestructura de la Universidad Popular del César, igualmente va a demandar cambios sustanciales? Claro que sí, porque si bien es cierto nosotros hemos avanzado en algún tema, por ejemplo nosotros tenemos ascensor hace dos años en la Universidad Popular del César, tenemos alguna rampa, es cierto que tenemos que avanzar mucho más. Y a partir de ahora, por eso el Consejo Superior aquí, por eso el Consejo Académico, porque los directivos, los que toman decisiones en la universidad realmente son los que tienen que cogernos de la mano para poder empezar un proceso de transformación. Vamos a eliminar barreras físicas y arquitectónicas en la universidad, debe ser así, deben aparecer más ascensores, deben aparecer más rampas, deben aparecer más espacios para todos y para todos. Entonces a eso le apuntamos y la universidad va a empezar su proceso de transformación, no solamente física y arquitectónica, sino académica, sino de paradigma, ¿cierto? Sino de convivencia, sino de respeto y tolerancia.